que lindo el trabajo me emocionante realmente algo soñado algo diferente algo que pensé no pensé que algún día íbamos a hacer si realmente que los chicos estén como dices emocionados que estén dando ideas que sean creativos y si a mí también me gusta mucho pero es costoso si costoso hoy sale makers con el contenido completo realmente es una aventura es una aventura sí ojalá les guste a los hermanos y lo que va saliendo va a ser tu sesión de los sorpresa que lindo hermana bien en el fondo de mi alma hay una dulce quietud se difunde inundando mi ser es una calma infinita y sólo podrá los amados de dios comprende paz paz cuando sepas es aquello que el padre me da yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá mientras mire los años pasan paz 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 cuando lo sepas es aquella que el padre me da yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial alma triste que rudo conflicto te ves solo y débil tu senda al seguir haz de cristo tu amigo pues fiel siempre es y su paz tu podrás recibir paz paz cuando lo sepas es aquella que el padre me da yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial en sus ondas de amor celestial paz alegría paz 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 Gracias por ver el video.